La sala civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela que presentó el ex senador Bernardo Elías, mediante la cual pretendía que se le permitiera acceder a la doble instancia. El ex congresista, que fue condenado a seis años de prisión por cohecho propio y tráfico de influencias, argumentó que se le estaba vulnerando sus derechos al debido proceso y a la doble instancia, ya que entró en vigencia el acto legislativo que creó la doble instancia para forados. Sin embargo, la Corte negó la petición al considerar que en ese caso se aplicó sentencia de única instancia, toda vez que no estaba conformada la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. El Ñoño Elías fue condenado por haber recibido millonarios sobornos por parte de Odebrecht a cambio de favorecerlo en la adjudicación de contratos.